Como lo decíamos en la presentación del programa, recibimos a la precandidata a diputada nacional, Luciana Echivarria. Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir, Luciana. Bueno, contanos un poco tus propuestas y hablanos un poquito también de la interna. Bueno, sí. Por la interna, en realidad primaria. Interna sería si no fuera abierta. Sí, yo creo que para nosotros es una oportunidad y estamos contentos y lo vemos como algo positivo el hecho de que la izquierda vaya a internas, al contrario por ahí de lo que puede pensar la gente. Incluso, digamos, muchos periodistas nos preguntaban, porque creemos que tenemos la oportunidad de generar una instancia más participativa, más democrática, para que sea la gente quien decida la conformación de listas y no como sucede en otros espacios, como por ejemplo hacemos por Córdoba, que la lista la armó Esquieta y en Soledad, o la lista Kirchnerista que fue armada en Buenos Aires, dejando muchos heridos acá en Córdoba. Bueno, creo que tenemos la oportunidad de hacer algo distinto y también de aprovechar esta instancia para dar algunos debates públicamente, porque creo que nosotros en la izquierda dimos un paso fundamental, que es haber logrado la unidad. Tuvimos muchos años peleando por eso, lo logramos las elecciones pasadas, lo estamos ratificando ahora, pero unidad no es sinónimo de uniformidad. O sea, tenemos matices, tenemos distintas formas de encargar las cosas y estamos viviendo un momento crítico, ¿no? Entonces creemos que es un debate estratégico pensar cómo se tiene que posicionar la izquierda en estos tiempos que se vienen para ser una alternativa de poder, para poder llegar a millones, ¿no? Porque creo que la izquierda tiene un capital político que tiene propuestas de fondo para cada uno de los problemas estructurales, es la que le pone el cuerpo a cada uno de los reclamos en las calles cuando todo el resto se borra, es quien entiende a la política como una herramienta de transformación social y no como una forma de obtener privilegios. Bueno, creo que esos son todos aspectos positivos, pero entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué nos falta para poder llegar a millones? ¿Cómo llegar, digamos, a conseguir una banca, por ejemplo, en Córdoba y lograr una cantidad de votos masivos? Sí, que sería, digamos, un hecho histórico acá en Córdoba, porque la izquierda cordobesa todavía no logró plantar bandera en el Congreso, yo creo que están dadas las condiciones, estamos viviendo, si vos te fijás en el mapa latinoamericano, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Colombia, que eran países bastiones de la derecha, hoy hay procesos de movilización muy importantes y expresiones de izquierda que incluso llegan a gobernar. Las primeras elecciones que se dieron en nuestro país en Jujuy, la izquierda ganó ciudades como Palpalá, salió segunda fuerza en la capital provincial, situándonos en lo estrictamente cordobés y en lo estrictamente de nuestro país, las principales tres propuestas para estos problemas que vos mencionabas recién, que tenía la izquierda como bandera de campaña a solucionar. Propuestas de la izquierda, bueno, una de las que tenemos, que las levantamos históricamente, pero creo que ahora tenemos un escenario más propicio, es el tema del default soberano de la deuda, ¿no? Yo creo que es una falta de sentido común, ya va más allá de una cuestión ideológica, ¿no? Que se paguen dólar sobre dólar hoy cuando tenemos tantas necesidades acá en el país y cuando además tenemos más de 70 países que están en la misma situación. Tenemos, digamos, podemos tener una inteligencia común, entonces planteamos el default, pero también una auditoría popular de esa deuda que hasta el propio presidente reconoció que había sido obtenida de manera fraudulenta. Entonces, eso por un lado, también en la cuestión ambiental, que es otra de las preocupaciones que cada vez crece más en la ciudadanía, planteamos terminar con las audiencias públicas truchas, que son una formalidad. Perdón, sobre ese tema, muchas veces Argentina entró en default, no pagó la deuda y no mejoró la situación dentro del país. ¿Por qué habría de mejorar no pagando? Yo creo que nosotros hoy estamos en condiciones de todos esos millones que se van para la deuda, volcarlos a lo que hace falta. Seguramente en otras instancias no se hizo eso. Digamos, la verdad que nosotros, por ejemplo, solo con lo que se va a pagar al Club de París se podrían generar, dar un millón de IFE a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, el propio presidente Fernández en una conferencia de prensa dijo con los vencimientos que tenemos de deuda podríamos construir 350 mil viviendas. Entonces, creo que es una cuestión, no es solo dejar de pagar, sino, bueno, ¿a dónde destinas esos fondos? Yo creo que también hay que recordar que hay parte de la deuda que ni siquiera fue obtenida por un gobierno democrático, ¿no? La del Club de París, en realidad, fue obtenida, se hizo, digamos, en la dictadura y después se reestructuró. Entonces, la verdad que hay muchos motivos para no pagarla y sobre todo cuando, insisto... ¿Toda la deuda o solamente la parte de un gobierno inconstitucional? No, creo que eso es un agravante. Pero, digamos, toda deuda que haya sido contraída, digamos, de manera fraudulenta, como pasó también en el gobierno de Macri, que fueron para que se los fugaron unos pocos, eso fue lo que pasó. Digamos, no vino al país a resolver las cuestiones de salud pública, digamos, de trabajo, de educación. Entonces, ¿por qué vamos a pagar entre todos algo que se fugaron unos pocos? La verdad que no corresponde, entonces creemos que es importante y que estamos en condiciones de patear el tablero en ese tema. Bien, ¿sobre la inflación? Y bueno, el tema de la inflación yo creo que no se va a resolver, digamos, si no hay, digamos, una política más ofensiva por parte del gobierno. Creo que hay que ser duros con los que acaparan, con los que especulan. Pero bueno, también creemos que lo importante, digo, porque siempre se pone el foco de que si aumentan los salarios, eso aumenta la inflación. Bueno, no es esa la situación. ¿Pensás que la inflación se da por especulación o por algún otro factor? Y bueno, tiene múltiples factores, pero uno de esos es la especulación, y eso lo estamos viendo ahora sobre todo en un contexto de devaluación permanente como el que estamos viviendo. La especulación está a la orden del día en todos los sectores. Porque, no sé, se me hace que hay pocos países del mundo que tienen una inflación tan grande como la de Argentina, y yo pienso que también especulan los empresarios. Bueno, también está la emisión monetaria, ¿no? Que no han parado de emitir billetes. Por ahí posiblemente sea eso. Y para la parte de los trabajadores, que siempre ustedes están participando en las marchas y demás cuestiones, ¿qué serían las propuestas principales? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas es la desocupación, que está creciendo cada vez más, y también hoy tener trabajo no es sinónimo de no ser pobre, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que una de las propuestas que nosotros tenemos es reducir la jornada laboral a seis horas para que se puedan repartir, digamos, las horas existentes con más personas. Y también tenemos otra propuesta, que es la reducción de la edad jubilatoria. Digamos, que esto no solamente busca, digamos, mejorar la calidad de vida de aquellas personas que han trabajado toda su vida y que hoy están llegando en condiciones realmente muy malas porque nos quieren sacar hasta la última gota, ¿no? Y cada vez van por más, ¿no? Porque quieren aumentar aún la edad jubilatoria. Pero eso también es una medida que ayuda justamente a generar trabajo para las generaciones más jóvenes. ¿Y cómo se le pagaría el sueldo, digamos, el haber a los jubilados si bajas la edad jubilatoria? ¿Aumentarías el porcentaje del aporte en los años de actividad? ¿Cómo se haría? Mira, hay toda una discusión y un relato construido por parte de los gobiernos, obviamente, de esto del déficit de las cajas, de que es un sistema insostenible. En realidad es justamente toda una construcción que busca, digamos, sacarse de encima, ¿no? El tema de la jubilación es que para nosotros es una obligación del Estado. Digamos, acá en Córdoba tenemos un ejemplo concreto de que el déficit es por desmanejos del propio gobierno de Hacemos por Córdoba, que nunca rindió cuentas, por ejemplo, porque acá los trabajadores aportaron más durante mucho tiempo, el 18%, y eso iba a un fondo complementario que nunca jamás rindieron cuentas, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar, poner el foco donde hace falta, digamos, ¿no? Dentro del tema de los jubilados, nosotros hace algunos programas atrás hicimos un informe con una nutricionista en la que detectamos que el haber mínimo jubilatorio que cobra la gran mayoría de los jubilados en nuestro país, alcanza solamente para que se alimenten durante 25 días, nada más, sin contar ningún otro tipo de cuestión. ¿Qué propuesta hay para eso? Tenemos 30 segundos, 60 segundos como máximo, pero rápido, montano. Y te la hago corta, que se respete un derecho constitucional que es el 82% móvil. Hay que lograr todas las normativas que han tirado por tierra, digamos, ese derecho. Creo que, digamos, eso es lo que hay que lograr. ¿La constitución tiene el 82% móvil? Sí, sí, es un derecho constitucional, que todos los gobiernos de todos los signos políticos, porque en esto no hay grieta, digamos, han pasado por encima, digamos, ¿no? Creo que, justamente como te decía antes, lo ven como una carga, algo que hay que sacarse de encima, y si no, como una caja para gastar, digo, cuántas veces los fondos de ANSES se han utilizado para otras cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que jerarquizar, digamos, un paso digno a la vejez de aquellas personas que han aportado durante toda su vida. Por último, ¿por qué no votar la lista de Cambiemos? ¿Por qué no votar la lista de Schiaretti? ¿Por qué no votar la lista del kirchnerismo? Y sí a ustedes. Creo que todos han gobernado y han mostrado lo que tienen para dar. Y en un momento tan crítico como el que estamos viviendo de una pandemia, se han puesto sobre la mesa propuestas que solamente proponíamos desde la izquierda, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, el hecho de que la salud no sea un negocio, la cuestión de las patentes, de poder unificar el sistema de salud. Bueno, creo que hace falta decisión, coraje, voluntad política, que es lo que tenemos desde la izquierda. Y como decía al principio, somos los que le estamos poniendo el cuerpo a cada uno de los reclamos cuando todo el resto le da la espalda. Luciana, gracias por haber formado parte de nuestro espacio y que sea con éxito lo de ustedes. Bueno, gracias a vos. Gracias.